Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas. Oigan, me pasaron chismecito de WhatsApp, de grupo de WhatsApp. Es de un, como un fraccionamiento, algo así, ¿no? El chismecito es de Chile. Por cierto, les mando muchas fuerzas, mucha fuerza. Chile está pasando por una situación de incendios forestales. He estado viendo muchos videos en TikTok. Antes de que saliera lo que pasara en Turquía, en Chile, muchos incendios, muchas casas quemadas. La verdad, mucha fuerza para Chile y que pronto pasen toda esta situación. El chismecito es de un grupo de ventas. O sea, ahí suben, ofrecen cosas a la venta. Y resulta que alguien manda este mensaje, que por cierto lo eliminaron, porque yo creo que se equivocó, vendiendo sustancias nocivas para la salud. Se equivocaría. Y de ahí se desata lo que vamos a ver. ¿Alguien puede explicar esto? Señor, debería darle vergüenza preguntar sabiendo lo que debe. Vecina, este grupo no es para afunar. Hola, vecí, por acá. Disculpe, vecinos. Sé que este grupo no es para esto, pero el caballero le gusta pedir cosas y no paga. No le venda más, vecina. Sé que es molesto y yo también vendo y hay cosas que no me gustan entre los mismos residentes que vendemos y no les digo nada por aquí. Solución, no le venda más. Lleva bastante tiempo debiendo una suma grande y no paga. Es para que alguna persona no vaya a caer en su deshonestidad. Escríbale al privado a cada vendedor y es mejor, vecina. Ok, disculpe el inconveniente, pero no quiero que a alguna persona le pase lo mismo. Gracias. Feliz tarde. Pero apoyo a la vecina. ¿Por qué me pasó lo mismo con el señor Javier? Y es un descarado que cree que la gente trabaja para que lo vean. Estoy haciendo un recurso, ya que el negocio que tiene la señorita es ilegal. Yo y mi bufet de abogados solucionarán el tema con el amparo de la ley chilena. Esta persona me amenazó con pistolas y petardos en contra mía. Tengo todas las conversaciones grabadas por si alguien la necesita escuchar. Todas estas son las pruebas que el juez deberá escuchar y actuar bajo la ley. Vecinos, por favor, ese tipo de situaciones regularlas por interno. Espero que tengan sus papeles legales en Chile para que no haya problemas mayores. Este grupo no es para esto. Le tomé captura porque no se alcanza a ver, este, toda la conversación. Y ahora me están tocando la puerta y amenazando. Tengo videos y conversaciones grabadas como recurso de amparo. ¿Sabía usted que lo que usted dice se llama calumnia? ¿Y eso es delito, señor abogado? Se despide atentamente Javier Núñez. ¿Usted cree que si ha comprado le estuvieran diciendo eso? Cualquier cosita por privado, vecinos, no crean cosas que no son. Tu camioneta marca Mahindra modelo Scorpio ha sido grabadas todos los días en la venta de alcohol ilícita que mantienen en la residencia Silva. Favor, abstraerse de tocar mi puerta. Si no, llegaré hasta las máximas consecuencias de la ley, señores. No pueden estar amenazando con pistolas. Yo estoy enfermo y no puedo estar pasando rabias. Estuve hospitalizado tres días, por eso no he podido trabajar. Entonces pague, porque para pedir si no está enfermo. Tengan cuidado con las amenazas que ocupan, ya que la ley acá en Chile funciona totalmente distinta. Y pues que quitan los comentarios. Ya nadie puede comentar porque esto se estaba saliendo de control. Pero como existe otro grupo de vecinos, se fueron para allá. Hola, no puedo escribir por el grupo de las ventas. Parece que nadie. ¿Por qué? Si así, el grupo pierde sentido, deberían solo eliminar a las personas. Se reactivará después. Necesitaba si alguien me venía a dejar una bebida. Llegó el pan. Me gustaría publicar. La idea es que la gente pueda publicar lo que quiere vender. Si no, ¿para qué está el grupo? Por favor, el administrador del grupo que lo organice. Y que nosotros podamos comprar. Quiero una bebida, please. Esto es como el gobierno en Venezuela. Si no se callan, los callan. No se pueden quejar, tienen que hablar bien, no pueden funar. El sentido del grupo se pierde cuando no respetan su esencia. Democracia pura. Se aperturará, pero respeten. Es simple sacar a los que no cumplen. No dejar a los demás sin grupo. ¿A qué se refiere? A que no es para pelear. Y eso. Debería pasar un manual para ver qué se puede decir. Y que no. ¿No? Me excuso por el inconveniente presentado en el grupo de ventas. Pero este caballero ha tenido mil problemas en edificio. Solamente le dije que por favor me cancelara. Que ya íbamos para un mes y siempre me ponía excusas. Y es una falta de respeto. Y diciendo cosas incoherentes que no corresponde calumniando. Si quiere puede corroborar la información en consejería de este tipo. Ya está todo en mano de los abogados. Llegaré hasta las máximas consecuencias. Usted tiene un negocio ilegal. Y me está amenazando que viene con su primo y pistolas. Acá los espero. No hay ningún problema. Matoncitos. Este señor realmente es un peligro. Y sube esta captura que al parecer le mandó este señor Javier en privado que dice. Y usted debería irse de mi país. Extranjera de Barrio Bajo. Colombiana o peruana. Estamos averiguando todos sus antecedentes. Así resolver este problema pronto. Sí, es que se ve que es un enfermizo. Enfermito racista. Vecinos, ninguno de los grupos es para esto. Y cuando usted compraba, ¿era legal? Así es. Todo lo verá la ley, vecinos. Ustedes tranquilos. Sigan haciendo las cosas bien, no más. Mi señora es venezolana. Mi otra familia es toda venezolana. ¿Cómo voy a ser racista? De maturín. Ño, esos son adjetivos racistas. Solo que han llegado a poner en el piso a Venezuela algunos compatriotas. Y ustedes saben que es así. Ño, ustedes uno porque aquí lo acusan de mala paga. La gente es más cara lavada y doble moral. Señores administradores, creo que es hora de eliminar a quienes se desenfocaron del sentido de ambos grupos. Pero dígame en la cara eso, señor Edson. Lo invito. Por chat es fácil. Cuando nos veamos por ahí. Ensuciar el nombre de una persona. Y vuelven a cerrar comentarios para que ya se dejen de pelear. Pero, no sé si se regresaron al otro grupo. O a ver, dejen ver cómo está el asunto. Así, a las 19 con 12 minutos, se reabre el grupo. Por favor, respetaros o desactiva. Saludos. Y ahí regresó el licenciado Javier. Gracias, solo necesitaba contar mi parte de la historia. Ya que reiteradas ocasiones me han venido a medentrar. A medentrar. Y todo está grabado. Disculpen vecinos, que Dios los bendiga. El que deba que pague. Porque así es una manguangua. Sí, sabe que es ilícita porque la compra. Porque me venden a las 4 de la mañana. Entonces, pague. ¿Alguna otra sugerencia, señora? Sí, que pague. Sí, esto es acoso. Señor, un poco de dignidad no le caería mal. Y esto es xenofobia. Está bien. De nada. Pero yo ya resolví todo. Y el único capaz de juzgar es papá, Dios, no usted. Que Dios los bendiga y no los desampare. ¿A mí me está investigando? Es el de los abogados de su buffet. Así es. Tengo un buffet de abogados para querellarme. Tranquilo. Señor, de verdad pague y no sea tan fresco. ¿Perdón? La víctima. Sí, claro. Víctima 100%. ¿Algo más que aclarar? Espero que cuando me vean en el ascensor me digan las cositas. Vecinos, si continúan, se volverá a bloquear. De frente. ¿Por qué atacar entre 20? Y los únicos perjudicados somos todos los que vendemos o compramos. A una persona es fácil juzgar y apuntar. Llore, pues. Así que, por favor, a lo buen chileno, córtenla. Vecí, pero bloquea a los demás que no nos afecte al resto. Estoy llorando. ¡Sáquelo, vecina! Por tus insultos. Sáquelo, vecina. Sáquelo, malapaga del grupo. Y lo eliminaron. Aquí está, miren. Eliminaron al vecino Javi. Sáquelo, vecina. ¡Qué fastidio de verdad! Los que se quedan, respeten y dedíquense a vender o comprar, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vecina! ¡Gracias! Me comenzó a llamar a mi WhatsApp. Por fin una buena solución para este tipo de personas que no aportan nada bueno. A mí me está escribiendo al privado. Limítense a vender y comprar, vecinos. ¡Uy, no! ¡Qué locura ese vecino! ¿De qué piso es? ¡Psicópata! 908. ¡Pendiente con los vecinos que viven en el 9! El tipo no se ve muy bien de la cabeza y aparte es xenofóbico. ¡Vecina, no generalice! ¡Vecinos! Ya se sacó la persona. Ahora continuemos con la función del grupo comprar y vender. El que incumpla las normas será eliminado. No levanten falsos testimonios. ¡Contrólenla! ¡Pendiente los que viven en ese piso con ese señor! ¡Eso quise decir! No lo decía por mí, besi. Es que no levanté falsos testimonios del vecino que al final nadie lo conoce. Pero mire la actitud que tomó. ¿Cómo no pensarlo? Sí, disculpen a todos por el inconveniente, pero sí deberíamos tener un poco cuidado con él, ya que es un poco agresivo. Dijo que yo había ido a cobrar con una pistola y un petardo cuando yo estaba a piscina con mis hijos, en la piscina. Así que debido al inconveniente, llamé al cuadrante y me dijeron que hace unos días atrás había asistido por maltrato intrafamiliar. Yo lo conocían igual los consejeros con todos los inconvenientes que ha tenido. Así que tengamos un poco de cuidado. Muchas gracias. O sea que Pau tiene una tienda, ¿no? Y vende alcohol. Y vende alcohol a deshoras. Y de eso es lo que debe este señor Javier. Pero que dice que es ilegal. Y si es ilegal, ¿por qué le compra? Ah, que porque le vende a deshoras. Es el único lugar donde puede encontrar a las cuatro de la mañana. Y nadie dijo nada del que subió el mensaje vendiendo sustancias nocivas para la salud. O sea, también el alcohol. Pero el otro vende otro tipo de sustancias más dañinas. Y nadie dijo nada. Todos se hicieron de la vista gorda. Ah, porque pues calladitos se ven más bonitos con ese tipo de personas. Prefieren no opinar. Mejor no se meten. A ver, ¿cómo no dijo nada el Javier? No, que muy licenciado, muy abogado. Nadie dijo nada de ese mensaje. Pero bueno. Ahí se queda el chismecito de vecinos. Vecinos. Qué agradable, ¿verdad? Qué agradable estar en ese tipo de grupos de vecinos. Yo no soporto ni el de la escuela. Menos el de vecinos. Luego, he tenido problemas aquí con los vecinos. Porque se la pasan cuidando terrenos que no son de ellos. O sea, el terreno de aquí no es de ellos. Y el vecino de allá. Ay, tiene animales en el terreno. Ah, pero uno no puede echar tantitas ramas para aquel lado. Porque, ay, vecino, las ramas, las ramas. Saca el caballo de ahí, vecino. Saca el caballo. Y luego, el otro de acá. Cuida el terreno ese de aquí enfrente. Que porque el otro día metimos ahí el carro. El bochito. Y que quién había dado permiso. Y él ahí tiene un montón de camiones del este de aquí de aquí. Ay, no, de verdad. Me voy a ir a vivir al cerro. Allá donde no hay gente para no estar peleando con vecinos. Ahí les dejo el chismesito. Chismesito.